Hola, ¿qué tal? Te habla Erika Monroy. Para mí es un placer el poder contactar contigo a través del canal de YouTube de Tiny City. Soy psicóloga clínica con maestría en psicología educativa y coach profesional certificada internacionalmente. Y uno de los aspectos que más disfruto es el poder ayudar a los nuevos padres a educar lo mejor posible a sus hijos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que realmente me apasiona. Se llama la autorregulación. ¿Y qué es esto de la autorregulación? ¿Y qué necesaria es desde muy pequeñitos empezar a modelar a nuestros hijos hasta que seamos adultos para poder expresar las emociones de una forma adecuada? Y es que lo mío es la inteligencia emocional. Me encanta, me encanta. Es un tema apasionante y tan importante en estos momentos. Es no solamente el cómo expresas tus emociones, sino el autoconocerte para poder entender qué es lo que sientes. Y si lo podemos trabajar desde edades pequeñas, será mucho mejor para nuestros hijos. La autorregulación es la capacidad que tenemos para primero adaptarnos ante situaciones, el reaccionar de una forma adecuada y podernos calmar, poder concentrarnos y darnos ese tiempo para autorregularnos, autogestionar esta emoción, esta frustración, este enojo, esta tristeza. Cualquier emoción, recuerda, son cinco emociones básicas. Tengo uno de mis libros, hice el personaje que se llama Matea. Matea es miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, que son las cinco emociones básicas. Cualquiera de estas emociones, esta capacidad de poderte primero contactar contigo mismo, calmarte para poderlo expresar de la mejor forma. Eso es la autorregulación. Ahora, el segundo punto que quiero conversar contigo es el que entiendas cuál es el temperamento de tu hijo. La personalidad se forma de dos cosas, lo que es el temperamento y lo que es el carácter. El temperamento es a nivel genético, es algo que viene desde los cromosomas y que tiene mucho que ver con el estilo de la personalidad de los padres. Y el carácter es lo que se aprende. Se aprende por el ambiente, se aprende por observación, por escuchar. No importa si viene a lo mejor un temperamento fuerte, un temperamento impulsivo, porque el carácter se puede modular. Y es ahí donde juega el papel de padre es muy importante, pues tú serás el modelador. Imagínate que estás volviando a tu hijo con tu propio comportamiento. Entonces, hay niños tal vez que puedan resistir más cuando algo no le sale como ellos quisieran, o tal vez son más persistentes, o niños que se desesperan de inmediato, más sensibles al tacto, a los ruidos, a la luz. Todo esto lo tienes que considerar como parte de la educación que le estás dando a tu hijo. Y después, estas dos van a formar lo que es la personalidad. Tú tienes que darte la oportunidad de observar con tranquilidad, con persistencia y sobre todo con mucho amor a tu pequeño. Ya que entendemos cuál es la personalidad de nuestro hijo, vamos a adaptarnos para poderlo ayudar a que aprenda a autorregularse. Es ahí donde viene la importancia del papel de los padres. Lo más importante, y yo sé, soy madre de dos hijos, tengo ya mi chiquita, mi chiquita de 21 años y mi hijo de 18 años. Yo sé que a veces uno se desespera. Estamos cansados, estamos solos, a veces no hay nadie que nos pueda ayudar. En estos momentos que estoy haciendo este video está la situación del coronavirus, que tenemos a nuestros hijos en casa, estamos trabajando, tenemos que cocinar y varias cosas a la vez. Es así que es muy importante que tú mismo practiques la autorregulación para que puedas tener la mejor conducta hacia tu hijo. La impulsividad será lo más difícil para que tu hijo aprenda la autorregulación. Tienes que tomar aire, tienes que planear con una estrategia la forma en que vas a reaccionar ante conductas que no te parecen. ¿Cómo practicar la autorregulación? Te lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, quisiera darte algunos tips para ti como adulto, porque tú eres la columna, el eje de donde va a aprender tu hijo, tanto tú como padre como madre. Entonces, la primera parte te voy a explicar algunos tips para que tú aprendas a autorregularte y puedas hacer una estrategia consciente para la educación de tu hijo. Y la segunda te voy a explicar algunos tips para que ayudes a tu hijo también a practicar la autorregulación. Mira, en estos momentos estoy estudiando una especialidad en neurociencias y es que la función del cerebro me apasiona. Es tan importante y tan interesante el entender cómo el motor, el eje central de nuestras conductas y emociones es el cerebro. El cómo creamos lo que son los neurotransmisores, cómo generamos estados de conexiones neurológicas, lo que se llama la plasticidad cerebral. Y algo que he aprendido y que hice también, tuve la oportunidad de hacer una especialidad en Netherlands, en la Universidad de Leiden, sobre mindfulness, el famoso mindfulness que ahorita está muy de moda. Es interesantísimo cómo literalmente el cerebro, cuando estamos oxigenándolo con una respiración y una técnica adecuada, se enciende, literal. Está habiendo tantas conexiones y nos ayuda a calmarnos. Entonces, para la autorregulación, el mejor amigo va a ser el mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Imagina una línea, aquí está el futuro y aquí está el pasado. Y en el medio está el presente. Las personas que tienden a tener ansiedad, la que están como motorcito, digo yo, que se están moviendo mucho, que están moviendo el pie, que están impulsivos, estas personas tienden a vivir en el futuro. Es la ansiedad. Las personas que están dando vueltas a lo que pasó y si no lo hice bien es que yo fracasé, si lo hubiera hecho de otra forma, están rumiando pensamientos, tienden a estar en la depresión. Lo que hace el mindfulness es aprender a entrenar a nuestro cerebro para que estemos en el aquí y el ahora, para que podamos darnos esta pausa, podamos ubicarnos en lo que está sucediendo, retiremos un poco lo que es el cerebro y la impulsividad y a través de una técnica de respiración, una meditación y no creas que es mucho tiempo. Está comprobado en las investigaciones que es entre 6 y 10 segundos lo que necesitas para poder desconectar esta sensación que entra con la conducta. Imagínate que está lo que siento, a lo mejor algo me enojó, mi hijo me hizo algo malo, tiró, utilizó mi maquillaje, mi barniz me lo escurrió y entonces viene un estallido de adrenalina que lo que hace es que tú impulsivamente reacciones. Si tú te das este momento de 6 a 10 segundos con una respiración profunda, acuérdense que cuentas hasta 10, vas a poder hacer esta conexión, esta mediación entre lo que es la sensación con la meditación, la técnica de respiración y la acción, o sea, la conducta. La intención aquí es que tu sensación puede estar filtrada gracias al mindfulness para que tu conducta, tu reacción, ya sea tu lenguaje verbal o tu lenguaje físico, tu lenguaje corporal, sea congruente y no aplastante para tu hijo. Si tú practicas técnicas de relajación y puedes visitar mi canal de YouTube, estoy como Erika Monroy, ahí hay una meditación que he hecho, pero puedes ir a meditaciones dirigidas. Hazlo como parte de tus hábitos. Yo lo que digo es como higiene dental, esto es higiene mental. Practica meditación día a día para que puedas tener esta autorregulación tú como padre y poder ser el modelador para tu hijo y que entienda con palabras, con acciones, con todo esto que ellos leen, porque recuerda, tu hijo todavía no tiene lo que es la parte frontal del cerebro desarrollado. Toda esta parte frontal se acaba de desarrollar, las últimas investigaciones también dicen que se ha atrasado, ahora hasta los 25, 26 años es que termina de desarrollarse el cerebro. O sea, todavía nos falta un rato. Por eso en la adolescencia a veces no entendemos por qué actúan impulsivamente y es que todavía su cerebro no está desarrollado. Imagínate tu hijo, que es todavía un preescolar, menos lo tiene. Entonces tienes que entender y considerar esta situación que él no va a pensar como un adulto. Él no va a entender y ni siquiera el lenguaje verbal y escrito lo tiene desarrollado. Él está aprendiendo a decodificar. Entonces todo lo que son tus reacciones fisiológicas, tu cara, tu movimiento corporal, van a hacer tips, rasgos que él va a estar leyendo para entender el mensaje que estás dando. Entonces, practica autorregulación. Todo lo que es meditación, técnicas de relajación, si haces yoga, soy la más feliz, porque eso le va a ayudar a tu hijo. Ahora, ¿qué hacer para ayudarlo a él? Primero que nada es importante tener una estructura. Lo que vamos a enseñarles es lo que es la autodisciplina y vamos a estimular la parte que se llama tolerancia a la frustración. O sea, vamos a aumentar tiempos de espera, no vamos a dar la respuesta, no lo vamos a hacer por ellos las cosas. Le vamos a enseñar cómo hacer. Una técnica que te recomiendo que hagas es que empieces del final, de lo que es el éxito y luego lo hagas al revés. Te doy un ejemplo para que lo entiendas. Por ejemplo, abrocharse las agujetas de los zapatos, los lazos de los zapatos. Tú puedes hacer todo el proceso y él que haga el último nudito. Entonces, él va a sentir la satisfacción que pudo hacer el arrocharse los zapatos. Después, poco a poco, le llamamos nosotros pautas sucesivas, más esta tarea que es tan larga y que tiene tantos pasos, lo vas a dividir hasta que llegue al primer paso. Empezaste del éxito, del resultado final hacia el inicio. Divide cada tarea, lavar los platos, poner su ropa en la ropa sucia, limpiar, hacer la cama, divídela por pedacitos pequeños y sé constante, persistente. Cuando no le salgan las cosas, obsérvalo, ayúdalo a que respire junto contigo y entonces vuelvan a intentar. La intención aquí es que podamos nosotros alargar los tiempos de espera, que aprenda a frustrarse y tolerar esa sensación de no lo estoy logrando, pero lo tengo que seguir haciendo. Algo que está pasando con la generación alfa, que es tu hijo, es que son niños que son hijos de milenios que empezaron con electrónicos y no tenemos la costumbre, no tienen la costumbre de tener tiempos de espera. La inmediatez de la tecnología nos ha enseñado a tener de inmediato la satisfacción. Fast food, entro algo y piquillo y rápido encuentro la información. Lo que aquí es que tenemos que entrenar a nuestro hijo a que espere, a que espere, que se frustre. No te preocupes si se enoja, no te preocupes si empieza a llorar. Acompáñalo en su proceso con mucho cariño y sobre todo recuerda, no califiques a tu hijo, no le pongas una etiqueta. Es diferente decir eres un tonto o eres un enojón, a decir esto que no te está saliendo como quieres te hace enojar. O esto a veces no te salen las cosas como quisieras, pero no quiere decir que seas tonto. Recuerda, no califiques a la persona, sino califica a la acción, a la conducta y pon una consecuencia. Algo más que, y para terminar este YouTube corto que te aconsejo, es que tengas refuerzos. Es un tema muy largo, en un futuro igual lo trabajaremos contigo, pero hay dos tipos de refuerzos, o sea, consecuencias o efectos. Yo no hablo de castigos, hablo de conductas. Una acción hay una reacción. Entonces, es importante que tu hijo entienda que cada conducta que tenga va a tener una reacción. Estos son los refuerzos. Hay dos tipos de refuerzos, los refuerzos primarios o secundarios, sociales o materiales. Ten cuidado con los refuerzos, lo que es comida, dinero, juguetes, porque él a lo mejor va a cambiar su conducta de inmediato, pero luego va a perder el interés y cae la conducta. Es mejor que trabajes con refuerzos sociales, aplausos, sonrisas, un dibujo lindo, el decirle a los abuelos, mira qué bien, lo logró él solo, no se enojó, mira qué hermoso. Todo lo que es tu expresión corporal, recuerda utilizarla mucho. Y por último, te aconsejo que te pongas a la altura de su cara, porque recuerda que el mundo no es lo mismo desde el lugar donde él lo ve. Es más, hay un ejercicio que recomiendo en la Escuela para Padres, que los padres se pongan a gatas a la altura de su hijo y verán cómo la concepción de su alrededor, de su medio ambiente, cambia muchísimo. Me despido y espero que estos tips te hayan ayudado. Nuevamente agradezco a Tiny City por la invitación a este YouTube y espero vernos pronto. Gracias. Soy Erika Monroy y estoy a tus órdenes.